Cambonería monumental Cambonería monumental Pero son muchas las manifestaciones irresponsables o abiertamente mentirosas que ha hecho Petro. Para nombrar los recientes, graves ambas las que hiciera para atacar la bienestarina que ponen en peligro la nutrición básica de millones de niños y la del cese al juego con distintos grupos armados ilegales. Cambon, incoherente, poco serio, mediocre cuando no, francamente malo, es este gobierno. Una y otra vez los ministros hacen afirmaciones sin ningún sustento, sin ningún estudio, solo movidos por prejuicios y por un latente fanatismo y dolor. Relaciones y anuncios de la ministra de Minas que ha demostrado no tener idea de algunos de los asuntos de su cartera, de la ministra de Salud que parece tener como único propósito dinamitar el sistema de salud del director de colpensiones o del director de la función pública sobre los contratos de prestación de servicios por citar solo algunos que deben ser defendidas, corregidas o moderadas, casi siempre por el ministro de Hacienda que funge como bombero permanente dentro del gabinete ministerial el abuso mayor en un jardín de infantes deslenguados e irresponsables. La esposa no mejora en asuntos tan sensibles como exteriores o defensa. El canciller anunció el fortalecimiento del servicio exterior y ha inundado embajadas y consulados de amigotes, algunos invitados penalmente, con pinches de la esposa de Pinto, personajes que no hablan sino español y que no tienen ninguna calificación, conocimiento o experiencia para cumplir las tareas diplomáticas que las corresponden. La defensa anuncia la compra de aviones de compatriotas franceses y se echa para atrás por dos días después. Pero no son solo los ministros, es también la vicepresidente que, por ejemplo, a la pregunta cuál será el primer paso que se hará en la cartera de la igualdad y responde que hay que reestructurar el ministerio. Entonces creamos que ahora es el mismo Petro. Ocampo lo ha corregido al menos media de cien veces. Dijo el ministro de Hacienda que no va a suceder, que se le entregará un salario a todos los desempleados, que no va a estar con el control de cambios ni impuestos a los ingresos de capitales, que no se va a tocar la independencia del Banco de la República, que no se comprarán tierras con PES, etc. Las declaraciones de Petro han sembrado incertidumbres en los mercados y han impulsado devaluaciones adicionales del peso, además de las ocasionadas por el fortalecimiento global del dólar. Son muchas las manifestaciones irresponsables o abiertamente mentirosas que hay en Petro. Para nombrar dos recientes, graves andas, las que hiciera para atacar la bienestarina, que ponen en peligro la nutrición básica de millones de niños y la del césar juego con distintos grupos armados y ligados. En Twitter, Petro dijo que Hemos acordado un césar juego bilateral con el LL y cuatro grupos criminales más. Era falso. Lo que el ministro interior llamó audacia, en realidad una mentira, otra más de Petro. No habían acordado nada, ni siquiera las fuerzas militares fueron consultadas. Se enteraron del césar juego con el trino de Petro y nada se había previsto. No son solo palabras, problemas de comunicación o dificultades de coordinación. Es una marca, un estilo, el carácter del gobierno que no estudia previamente ni sus declaraciones ni sus acciones. Que no coordina, que no prevé los efectos y consecuencias de lo que dice y lo que hace. Chapucero, improvisador, imprudente, mentiroso. ¡Gracias! ¡Gracias!